Hola de nuevo amigos de Android Sins, soy Francisco Ruiz y ya estamos de nuevo aquí con la sección de aplicaciones imprescindibles para Android Wear una sección donde les vamos explicando a aplicaciones recomendadas para estos wearables Android en este caso con nuestro LG G Watch bien, la aplicación que os voy a enseñar hoy se llama Timelinks Wear Watch Face y es una aplicación muy pero que muy sencilla que nos va a permitir cambiar la interfaz de nuestro reloj por este reloj tan sencillo en el cual podremos mostrar la fecha, la hora y los segundos el día actual así como la única opción que nos da interesante es cambiar el fondo de pantalla, o sea el fondo, el background de nuestro reloj por uno seleccionado por nosotros o por wallpapers ya predefinidos en la aplicación que se irán cambiando a lo largo del día bien, en la aplicación simplemente cuenta con esto Time System para elegir el formato del reloj, 12-24 horas si mostramos o no mostramos los segundos en el reloj yo voy a poner que los muestre después si queremos mostrar la fecha podemos seleccionar entre ocultar o mostrar la fecha vamos a darle a mostrar para que veáis todas las opciones que tiene después esta opción que no sé bien cómo es Check Layout pone Normal Layout o Lifested Layout yo voy a poner Lifested a ver qué pasa y por último la opción Bangrow donde podemos seleccionar entre los wallpapers predefinidos o si en ninguno o si le damos a Custom seleccionar cualquier imagen de nuestra galería yo voy a seleccionar por ejemplo voy a entrar aquí y voy a seleccionar mi foto mismo finalmente acaba con la opción acerca de para conocer cosas acerca de los desarrolladores de la aplicación etcétera, etcétera bien, vamos a apartar el teléfono y vamos a ver la interfaz del reloj que es esto que podemos ver aquí mismo si vuelvo a entrar a la aplicación y le doy a Background voy a seleccionar Wallpapers y ahora se cambiará automáticamente por Wallpapers predefinidos por la aplicación en cuanto está en modo espera veis como desaparece el fondo y si clicamos veis como ahora ha cambiado y aparece el fondo de pantalla son fondos de pantalla por norma general de paisajes que ya vienen incluidos en la aplicación una aplicación muy sencilla que no nos permite ni hacer movimientos del reloj quiero decir bajar por ejemplo la interfaz del reloj hacia abajo subir la fecha no nos permite nada de eso es muy pero que muy sencilla mintler ¡Plusuécilla y Peter! ¡Pumplauz! ¡Eление muerto! ¡gangguelo a们! ¡ dzisiaj vsです irá! 好的